Hijo de Mariana Levy, vende tacos de canasta para sobrevivir. José Emilio Fernández, de 19 años de edad, abrió su corazón ante el ojo público para dar detalles de la herencia de su madre, Mariana Levy. Ante las cámaras, reveló los problemas, pautas, limitantes y demás cuestiones que hasta el día de hoy no han permitido que la herencia le sea otorgada a sus beneficiarios. José Emilio es el hijo menor de la actriz Mariana Levy, quien partió de este plano terrenal en el año 2005 y continúa luchando por agilizar la repartición de la herencia que le correspondía a él y a sus hermanos. Desde el inicio del año 2023 ha estado enfrentando obstáculos legales en su intento por recibir lo que su madre dejó para ellos. Según el testamento de Mariana Levy, una parte de su herencia estaba destinada exclusivamente a su hija mayor, Mariana, a quien protegió mediante un seguro de vida. Antes de que nacieran sus otros dos hijos, José Emilio y Paula. Sin embargo, el resto de la herencia debía ser repartido entre los tres una vez que alcanzaran la mayoría de edad. El problema, según José Emilio, es que su hermana María y su abogado han puesto trabas legales como solicitudes de ampliación de inventario de bienes y amparos para cada uno de los procesos. Aunque José Emilio ya es mayor de edad, pues tiene 19 años, al igual que su hermana Paula, quien tiene 21, aún esperan recibir su parte correspondiente de la venta de la casa de Mariana Levy. El conflicto surge en este caso particular, ya que cuando se vendió la casa, su hermana María pagó los gastos generados, como el predial y los notarios, con su propio dinero. Y ahora está solicitando que se le reembolse. Fue durante una entrevista con un famoso programa de espectáculos que José Emilio explicó que su urgencia por recibir la herencia se debe a las dificultades económicas por las que ha pasado. Además, explicó que el largo proceso legal en el que se ha visto envuelto en todos los años, lo han dejado sin recursos monetarios, por lo que se ha visto en la necesidad de trabajar en varios oficios para subsistir. Estoy trabajando de todo, vendiendo tacos de canasta, vendiendo chilaquiles, reveló José Emilio. Aunque hace un mes lograron llegar a un acuerdo con la jueza para recibir una mensualidad por dos o tres meses mientras buscaba un empleo, José Emilio afirma que esa cantidad no es suficiente para cubrir los gastos de la casa, que incluye mantenimiento, agua, gas y supermercado. La situación se ha vuelto bastante complicada para él. La lucha por recibir la herencia que le corresponde continúa para José Emilio y sus hermanas, quienes esperan que se resuelva de manera justa y pronta, permitiéndoles enfrentar sus dificultades económicas y continuar con sus vidas. No podemos negar que se trata de una situación muy complicada, ya que no solo tuvieron que lidiar con la partida de su madre, pues también quedaron en una situación complicada con la herencia que hasta el día de hoy los mantiene distanciados como familia. Yo soy Toñito el Stewart, sígueme a través de mis redes sociales y no olviden seguir la página de la mejor FM 97.7 aquí nomás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!